3S plans Y ella quiere tembo, ya quiere tembo, ya quiere tembo. La idea es que ella quiere tembo, ya quiere tembo, ella quiere tembo, pa fluir con el chapón, pa que el tigre maquite mientras se fuma su blow. Fundían con la gardiere, se la engancha pa' los flow. Sadique, una puta que traigue en los callejón. Un peluche, un malón, que tenga su tablón. Que la lleve pa' los paris, la cuide de la traición. Los dos cinco es pa' luchar, que la boten en un cross. La tarde de circuito y la noche pa' los fogón Ella quiere dembow, ma' blue y con el chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con su chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con su chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con su chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con el chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con el chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con el chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con su chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con su chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con el chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con el chapón Ella quiere dembow, ma' blue y con el chapón La Tendencia del Juego, La Manada 7-7, OG, Destruye, Menor Par, Incabriao, Imperio Records, Bandidos In, La Positiva Music.